Doctoral de educación, específicamente en la especialidad de currículo y enseñanza y en la subespecialidad de tecnologías del aprendizaje. Como bien dije soy diseñador gráfico y esto ha sido bien fundamental en cómo yo he ido implementando y conociendo distintas tecnologías, plataformas y servicios disponibles de forma gratuita o en la medida en que he participado en diferentes organizaciones. Muchas veces he estado en contacto con las tecnologías de Microsoft, específicamente de Office 365 y también las de Google Workspaces o anteriormente G Suite. En sin embargo la solución o la respuesta final va a depender más de cada quien. Una respuesta bien individual depende mucho de por ejemplo de tener ese acceso en su organización que por lo menos las herramientas de Microsoft están disponibles en lo que es la UPR. Pero si ustedes tienen acceso a otras plataformas o a otros servicios de software, pues hay equivalentes a esto, a estos programas que voy a estar mencionando actualmente, que voy a mencionar en esta presentación. Les quiero pedir disculpas porque tengo un poco de alergia. He estado luchando con eso estos últimos dos días, pero es muy probable que me detenga y por eso hago este disclaimer para que sepan y también por mi tono de voz que puede sonar un poco más congestionado de lo que es usualmente. Gracias a todos por la oportunidad, vamos a comenzar. Voy a estar hablando de lo que es el acceso a SharePoint, OneDrive y Forms. Asimismo voy a estar hablando un poco de cada uno de estos servicios o aplicaciones y voy a estar describiendo su interfaz y las características que ofrecen cada uno. Les recuerdo que para descargar e instalar Microsoft SharePoint y OneDrive, por lo menos OneDrive lo pueden descargar desde alguno de estos dos enlaces, por lo menos si acceden a microsoftonline.com le pueden acceder al App Launcher que voy a describir en instantes o entrar a portal upr.edu y buscar el botón de Microsoft Office 365 y comenzar a hacer el procedimiento de descargar el software de Office que se va a tardar y por supuesto va a tener la instalación. Forms solo está disponible en formato web, no lo van a poder descargar o instalar. SharePoint tampoco solamente, SharePoint se puede descargar en los teléfonos y eso está disponible desde las, sí, está disponible desde las distintas tiendas de, por ejemplo, Microsoft Store, el Apple Store, sí, adicionalmente está en Google Play Store y están sus versiones respectivas para navegadores. Como les mencioné, Forms solo está disponible en formato web, es decir, lo pueden acceder desde enlaces o desde el Home de Forms que voy a estar describiendo más adelante. Muy bien, SharePoint, posiblemente lo hayan escuchado y hayan entendido que se trata de una plataforma adicional de Microsoft, algo al estilo de red social o es algo adicional a OneDrive y esto es algo que tampoco, por lo menos en lo que yo estaba revisando, Microsoft no ha podido diferenciar, sin embargo, se trata de una plataforma de colaboración organizacional o institucional. Esto es una plataforma o un servicio que venía desde los entornos empresariales, o sea, estaba dirigido y enfocado a los paquetes de Microsoft para empresas y pues de alguna forma se han ido, han ido adquiriendo la posibilidad de integrarse a otras tecnologías de Microsoft y han ido adquiriendo también otras características. Una de esas es que también es un espacio informativo y un espacio de intercambios asociados virtuales. Escucho el micrófono, no sé si tienen una pregunta. Sí, no. Continúa. Asimismo, con SharePoint está la posibilidad de crear distintas páginas web sin necesidad de introducir el código. Tiene unas posibilidades de creación de páginas web o de blogs con características bien limitadas, pero que son también bien útiles para la publicación e intercambio de información de una organización o en el caso de una institución como la OPR. Además, similarmente como Teams, como Microsoft Teams, también permite la integración y uso de múltiples servicios de Office 365. Continúa. Vamos a explorar un poco SharePoint. Voy a dejar de compartir aquí. Stop sharing. share. Pues aquí estamos viendo SharePoint. Como pertenece a este suite de las aplicaciones de Microsoft, la mayoría tiene el App Launcher o ese Main Menu ubicado en la esquina superior izquierda. Se trata de este menú para poder lanzar las distintas aplicaciones que tienen disponibles dentro de su organización. Recordemos también que estas aplicaciones están de alguna forma gratuitas o, claro, con limitaciones, pero distintas organizaciones tienen distintos acuerdos con Microsoft y es posible que algunas no tengan SharePoint o no tengan OneDrive, etcétera. Es más cuestión de esos acuerdos que se tengan con cada una de las organizaciones y Microsoft. Como bien dije, al darle clic al App Launcher, si no encuentran SharePoint, al hacer clic en el App Launcher, les pueden indicar que es revisar all apps y pueden buscar por allí SharePoint y buscar en el search bar SharePoint y va a aparecer. Igualmente, los va a aparecer. Igualmente, los va a llevar a la página de inicio de SharePoint, donde va a encontrar los Teams o los sites a los cuales ustedes se han compartido, se han integrado. Muy posiblemente puedan encontrar los sites que no sabían a los que estaban incluidos. Algunos vienen de alguna forma predeterminados para que todos los usuarios de una organización se incluyan automáticamente o son agregados por los distintos administradores de IT para que tengan acceso a todos los componentes de SharePoint. Ahora mismo, estamos viendo que hay un search bar adicional para buscar qué otros contenidos pueden estar dentro de SharePoint o a los que yo puedo tener acceso. También está el botón de Settings para revisar las aplicaciones de Office 365, el botón de Ayuda y el botón de Perfil que le indica cuál es el perfil que está utilizando actualmente y si necesita salir, está también el botón de Sign Out. Esta home page es solamente esa previsualización, como bien dije, de esos espacios a los que ya están incluidos. Por lo menos, ahora mismo tengo acceso a estos SharePoint de test que yo creé para hacer unas pruebas adicionales con Microsoft Teams, que es esa posibilidad de integrarse con esa aplicación. Adicionalmente, hay unos enlaces creados específicos específicos de la organización que fueron asignados o fueron colocados aquí por el departamento de IT o de los administradores de los que hayan creado SharePoint. Aquí también estamos viendo cuáles son los demás sites a los que yo tengo acceso, a los que yo he visitado frecuentemente y igualmente le puedo decir a los que ya tengo que sean favoritos y aparezcan en sección de following o de sección de favoritos. ¿Qué pueden hacer con SharePoint? En el caso de profesores o tutores, pueden comenzar a crear contenido en SharePoint en formato de OVA creando sites o creando news posts. Para crear sites, simplemente seleccionan qué tipo de sites quisieran crear. Ya vienen unos establecidos, está TeamSite, que es un espacio colaborativo donde hay más posibilidad de crear trabajos o realizar asignaciones. Y adicionalmente está el CommunicationSite, que tiene una interfaz más dedicada a la promoción o publicación de información organizacional. o institucional. Ahora mismo le di a Create SharePoint de Team y le voy a crear un nombre, en este caso le voy a llamar Test. va a identificar o va a buscar si ese nombre está disponible, si no, vamos a poner 2021, y va a crear también una dirección de email. Esta dirección de email les va a ayudar, por ejemplo, cuando estén escribiendo algún email desde Outlook, enviar ese email de test2021 a upr.edu más directo. y va a llegar y se va a publicar esa información dentro de este Team. Asimismo, me está indicando como mi site se va a llamar Test 2021, el Site Address se va a llamar Test 2021. va a estar dentro del sistema upr.sharepoint.com barra Test 2021 o una dirección bastante similar. Sigue verificando, de todas formas voy a seguir describiendo. le pueden incluir una descripción de qué se va a tratar, si es más o menos un SharePoint para un curso específico que tengan, pueden escribir aquí una descripción relacionada a ese curso o los objetivos que necesiten lograr en su curso. por lo menos voy a poner aquí con el SharePoint. Le voy a asignar también la configuración de privacidad. Ahora mismo lo estaba en privado, pero lo puedo asignar a público. Y en este caso, todas las personas que están, todos los miembros de la organización, en este caso, tutorías.upr.edu, pueden ver ese SharePoint. Adicionalmente, esa característica, una vez creado no se puede cambiar. Va a permanecer público o va a permanecer privado en la medida en la que se cree. Una solución sería que se borre o se limite el acceso o se asigne miembro. Eso sería otra opción. Pero es para que sepan que esa configuración de privacidad pues tiene sus limitaciones. Adicionalmente, se le puede asignar el idioma. Ahora mismo no me está dejando seleccionar. Vamos a... No lo ha terminado de configurar o de identificar si está disponible. No sé qué puede estar pasando. Vamos a poner... Pulso SharePoint. ... Como lo está verificando, no me lo está dejando creer. Ya me da un segundo... ¿no? ok no sé que puede estar pasando hace rato había creado uno ok voy a cancelar y voy a tratar de crear uno nuevo ok site inside mientras tanto nos preguntaban profesor Félix Navas si si ¿puedes repetir quién verá el site? ¿cómo? y a otra persona ¿sí? no entendí la pregunta entiendo que en privacy que usted mencionó que sería en ese caso público entiendo que se refiere a esa configuración la de privacy si la puede explicar un poco mejor y otra persona también comenta que al tratar de entrar a los sitios públicos le sale un error el 404 ok pues bien el privacy settings de public va a permitir que todas las personas dentro de la organización en este caso el de la UPR puedan ver ese sharepoint si lo colocan privado pueden asignar quienes pueden tener acceso y quienes pueden ver los contenidos que se publiquen o sea pueden limitar el acceso pero cada una tiene su limitación principalmente en que si se coloca público va a permanecer público no se puede cambiar tan rápido esa esa serie de privacidad voy a intentar nuevamente refresh no me está reconociendo y la segunda pregunta ¿cuál fue? habían comentado que al entrar a los sitios públicos le sale un mensaje de error y ahora Rubén añade sirve para crear el blog saludos habla Marisol Gutiérrez en relación a la pregunta de los de privacidad el private only el private que dice solo miembros pueden acceder pero yo no o sea yo no puedo seleccionar quién puede acceder en este caso todos los miembros de la organización que tengan la su cuenta de office 365 activada ven en este sitio no posteriormente cuando se crea el site se puede asignar quiénes son esos miembros ejemplo pueden ser otros profesores o estudiantes específicos ok o sea que me da la opción de yo puedo decir pues no me engano están ellos son los que van a ver no todo el mundo ok ok ya gracias bien a la orden pues voy a continuar con un test un test que ya había creado un site que ya había creado porque no me lo está dejando no me está dejando crear uno nuevo no sé qué pueda estar pasando se queda verificando el nombre déjame un segundo disculpen muy bien pues si cuando crean un site les van a aparecer otro homepage de lo que es ese site principalmente van a tener el nombre del site que yo había creado en este caso se llama team test que es privado es decir asigné que fuera privado y van a tener un sidebar donde van a tener distintos botones particularmente el home cuáles son los pages que se han creado los documentos que se han incluido en ese sharepoint si hay un team en este caso desde microsoft teams que es dueño de este team el contenido del sitio general no solamente los documentos sino también los folders que se han creado dentro de ese sharepoint adicionalmente pueden ver el botón de recycle bin o el de todos los elementos que se hayan borrado o que se vayan borrando y adicionalmente pueden hacer edición de estos botones como ven es un site que es bastante genérico sin embargo todas estas funciones se pueden cambiar principalmente se les puede decir crear distintas características una de ellas es las listas una lista es para los que pudieron no han tenido la oportunidad de acceder al webinar sobre microsoft to do estos son listas o espacios donde se pueden crear distintas ideas o de alguna forma organizar tareas para que distintas personas en este caso de los miembros de sharepoint puedan ver que se debe hacer o que ideas están disponibles y que se podían probar en este sharepoint específico voy a hacer esta prueba es una prueba una lista de prueba una lista de prueba y le voy a decir que se muestre en el menú del site vamos a crearlo y ahora ven que aparece el botón dentro de dentro del menú y voy a poder crear una nueva lista en donde voy a poder agregar valores ejemplo conocer más de sharepoint ¿verdad? y aquí al hacer click puedo comenzar también a identificar los comentarios que otros miembros de mi equipo estén trabajando o consideren necesarios agregar puedo editar completamente esa lista o añadir attachments o adjuntos que pueden ser imágenes u otros documentos vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ir de nuevo al home en 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 la interfaz del sharepoint lo que pueden ver es estos espacios que ya están creados y que al mismo tiempo pueden tienen distintos distintas formas de irlos populando o agregando más contenido uno de estos es agregar news que es crear posts y cuando comiencen a agregar lo que le va a preguntar al sharepoint es si quieren utilizar algún template de los que ya están predeterminados disculpen si permiso profesor felix si te escucho es que estoy teniendo un problema técnico si nos comentan nos comentaron de hecho que a otra persona también se queda verificando parece que algo con con la plataforma y rafael nos comentó que al tratar de entrar a los team sites le sale el mensaje que necesita permiso para tener acceso a ese sitio y que también le sale un mensaje de 404 foul not found que puede hacer sí recientemente microsoft ha tenido issues creo que fue el mes pasado en que se cayó todo el sistema de teams no sé si recuerdan eso hay down down moments en algunas aplicaciones no son todas puede estar ocurriendo eso no he podido verificar sin embargo el hecho de que no puede entrar a un sharepoint específico puede ser que no tenga que no sea miembro de ese de ese sharepoint o ese sharepoint pueda permanecer público pero hay unas limitaciones igualmente no solamente los miembros de esos sharepoints pueden decir quienes pueden entrar o no también los departamentos de it pueden restringir ciertos ciertos accesos va a depender también de las distintas configuraciones de cada organización ejemplo puede ser que no ocurra en otras organizaciones externas o empresas privadas que también utilicen el sharepoint pero si puede ser un down time de microsoft no está dejando crear o verificar esos nombres gracias por dejarme saber ok voy a continuar aquí para crear un page o un post es lo que sería como un post de noticias en este caso yo podría estar diciendo ok otra persona otra persona comentó en el chat que también la dejó en verificando y que está usando su cuenta UPR alguien preguntó si se relacionará porque está desde una mano no no yo estoy desde una windows y es algo general si por lo menos ya tres personas están diciendo que le está ocurriendo lo mismo pues es algo generalizado y allí se escapa de nuestras manos pero en definitiva al momento de crear ese sitio los llevaría a esta página que yo algo similar a algo de lo que yo le estoy mostrando ok vamos a continuar creando este post que puede ser bienvenidos pueden comenzar a crear agregar contenido cuando vayan agregando van a notar que van a aparecer distintos botones que les van a permitir agregar ciertos contenidos o hacer moverlo ejemplo aquí ahora mismo me está dando la opción de crear un cuadro de texto pero si veo hay un botón que dice un botón de más de agregar otra otra opción me pregunta qué tipo de contenido puedo agregar está el contenido de imágenes están contenidos de quick links que son los que ya están incluidos dentro del sharepoint como tal incluir botones a otras ejemplo otros websites o videos de youtube o seguir creando cuadros de texto todo va a depender de lo que necesiten publicar cuando comiencen a agregar imágenes también les va a permitir agregar imágenes de las que encuentren disponibles no solamente desde su one drive sino también desde stock images de microsoft hay muchísimas imágenes que ya vienen de forma gratuita incluidas con esta instalación o esta versión de sharepoint vamos a colocar algo relacionado con welcome y igualmente pueden seguir explorando que otras alternativas les va a permitir organizar en estos blog posts o news posts adicionalmente pueden si notan hay otras funciones hay otras funciones como en el texto se puede duplicar ese cuadro de texto o se puede borrar o se puede mover a otro lugar a otra ubicación de ese post con respecto a las imágenes se pueden reducir el tamaño que no sean tan grandes o cortar el espacio visible vamos a dejar que sea algo más cuadrado se está cortando se cortó y ahora aparece solo la imagen más cuadrada de esa imagen que había utilizado adicionalmente le pueden decir que permitan agregar comentarios como bien dije estos son sites internos de cada organización y tienen esas características sociales o de intercambio de ideas y también de comentarios y similarmente a lo que ocurre con páginas de noticias también pueden tener esa posibilidad de agregar esos comentarios similarmente ejemplo si ya tienen los miembros asignados a SharePoint solamente esos miembros pueden hacer comentarios o si quieren o en la misma característica de ejemplo si se trata de un ejercicio pueden solicitar que se convierta un espacio similar a un foro considero que lo tengo listo podría añadir un banner al principio pero lo voy a dejar así y le voy a dar a Post News se va a publicar y se va cuando vaya al Home ya estoy se va a ver hecho el post de bienvenido adicionalmente pueden crear pages similarmente a lo que son las categorías de páginas de noticias ejemplo si tienen una página de noticias hay distintas secciones como política entretenimiento o deportes y en el caso de un curso podría ser un page para ejercicios un page de esas distintas actividades o contenido ejemplo si es un SharePoint sobre historia podrían estar incluyendo un page que hable sobre la historia general o la historia universal y dentro de ese page podrían hacer posts únicamente relacionados sobre la historia universal y en otro page podrían hacer posts relacionados sobre la historia específica de Puerto Rico entonces es para que entiendan también que está esa posibilidad de crear páginas que engloben esos posts más de forma más directa o que estén más diferenciadas voy a continuar en home ahora volvimos al home page y estamos viendo que lo primero que aparece es en news post que era sobre bienvenido adicionalmente esta home page yo lo puedo seguir editando cuando voy a la opción de edit le puedo decir no quiero que estén los quick links lo voy a borrar veo que me aparece esta sección de documents que ya estaba incluida y veo que está esos documents o esos folders que ya estaban creados adicionalmente si ven está el botón de más y puedo buscar que otro tipo de contenido puedo añadir recordemos que ya había creado una lista yo la puedo buscar de aquí vamos a ver que aparece la opción de listas y está una lista de test que fue la que había creado para hacer que todos estos cambios se vean publicados tienen que asegurarse de darle a republish o en el caso de que la estén publicando por primera vez darle al botón de publish adicionalmente le pueden dar save a trust seguir editando undo o abandonar los cambios por completo pero yo lo voy a republish en la opción de page details pueden ver pueden hacer cambios adicionales en lo que tiene que ver con ese branding de sharepoint pueden agregarle un banner o un image banner que las personas de la organización cuando entren a sharepoint también pueden asignar pueden hacer una descripción escucho un micrófono si nos preguntan en el chat si los teams y sus canales se convierten automáticamente en sites de sharepoint si y no ahí tienen que verificar en teams la forma en la que se comunica con sharepoint y viceversa sharepoint también tiene esa posibilidad de crearse automáticamente con o vincularse automáticamente con teams pero tienen que asegurarse déjenme verificar vamos a ir a sharepoint por lo menos hay unos sharepoint que fueron creados únicamente para sharepoint y hay unos sharepoint que fueron creados vinculados con teams en el caso de esos vinculados con teams tienen esa opción de cuando estén en microsoft teams verlos y comenzar a agregar más ver esos sharepoints desde teams y hacer algunas modificaciones pero si tienen que al momento de crear por lo menos desde teams tienen que verificar que se vincule a un sharepoint ok de todas formas cuando creamos un news post él nos pregunta a qué sharepoint lo voy a asignar yo lo voy a asignar a mí el que estaba creando creo que no ok sí se está compartiendo ahora lo que le dije fue voy a crear un test un post desde el home de sharepoint no desde el home de team test y puedo comenzar a crear un post de nuevo pero ya vimos cómo se hacen voy a continuar describiendo el home page de sharepoint ok vimos también que hay una posibilidad de ver cuáles son esos documentos que se estén agregando o compartiendo dentro de un sharepoint igualmente los puedo crear desde aquí o los puedo arrastrar desde mi computadora y agregarlos hasta sharepoint sin embargo yo lo puedo decir crear esto se hizo disculpen ahora mismo déjenme revisar alguna voy a buscar estoy buscando una imagen en mi en mi computadora lo que pasa es que como tengo este pulsor para señalarlo a ustedes parece que está haciendo otra opción déjenme buscar una imagen estoy buscando una imagen en mi computadora por lo menos voy a compartir un documento vamos a ver no se está viendo ¿verdad? no ahora mismo vemos la pantalla que dice team test one ok sí dime un segundo que estoy teniendo problemas técnicos aquí esto se se frizó ok ya está reaccionando muy bien estoy arrastrando ahora mismo un documento de Word en la sección de documentos se está subiendo lo subí esto si lo están viendo y ejemplo este documento que no tiene ninguna información cuando hago clic por lo menos me va a permitir hacer esas ediciones desde Word online que es la versión de Word para hacer esos cambios desde la web similarmente a otras aplicaciones como Google Docs Google Docs estos son documentos que están navegables y editables desde la web y otras personas pueden hacer cambios y comenzar a colaborar en este caso si hubiera alguien agregado a mi SharePoint podría tener acceso a este Word y también hacer cambios que se van a reflejar de forma instantánea o live y adicionalmente si quisiera que decirle a SharePoint o en este caso Word que lo quiero seguir editando desde la computadora le puedo decir Open in Desktop App al momento de darle allí se va a abrir en Word desde la computadora y va a poder hacer continuar su edición y al momento de guardar y cerrar se va a ver reflejado en aquí se va a ver el documento actualizado para que entiendan también que es una posibilidad de colaborar desde SharePoint Teams también ofrece esa opción de colaborar y hacer esos cambios no necesariamente en documentos de Word sino también en otros como Excel o PowerPoint pueden estar varias personas haciendo cambios al mismo tiempo y se van a ver reflejados o actualizados de forma automática en su SharePoint otras opciones que tienen disponibles para ver los documentos por lo menos cambiar las formas en las que los visualizan y le voy a dar a Exit Review si disculpen he estado dando el problema otra vez voy a tener que desactivar esta función ok ¿lo se está compartiendo? se cayó muy bien ok voy a seguir continuando revisando la sección de Documents que no me lo estaba permitiendo editar como ven aquí mismo esta interfaz permite también subir files si suben un file desde su computadora se van a subir todos los archivos que estén en ese folder y puede tardar un tiempo considerable si se tratan de archivos muy pesados en la sección de folders quise decir o si se tratan de files específicos pues pueden subir cualquier tipo de files desde archivos Word hasta PDF y imágenes y video otras opciones que pueden explorar por su cuenta es que al momento de darle a la opción de sincronizar esto le va a indicar donde quiere sincronizarlo y le va a dar la opción de crear un shortcut en su computadora por lo menos en la experiencia que yo he tenido con esta función de sinc si hay un cambio muy grande de un folder va a haber issues o sea va a estar sincronizando constantemente así que es una desventaja en este sentido igualmente está la opción de go to channel como este SharePoint está creado al mismo tiempo que un team en Microsoft Teams tiene esta opción de ir a ese canal directamente en Teams adicionalmente se puede crear un shortcut a OneDrive la diferencia con sinc es que el sinc se va a agregar a la computadora a su Windows Explorer como tal y aquí es una opción más específica para OneDrive también pueden exportar esta grid de documentos como un archivo de Excel o integrar otras aplicaciones de Microsoft dentro del ecosistema de Power Apps que son una serie de aplicaciones que ayudan a automatizar ciertos flujos de trabajo adicionalmente pueden ver otros botones como All Documents filtrar documentos por tipo si tienen muchísimos documentos pueden decir que solamente vean archivos Word o imágenes si tuvieran muchísimas imágenes etcétera el SharePoint de este Team Test que había sido creado desde Teams y que es padre del SharePoint que estaba viendo que estábamos viendo anteriormente sí déjame revisar por aquí ok sí ya vimos lo de añadir partes de la web sí adicionalmente ustedes pueden indicar al momento de editar que también tengan distintas formas de de contenido que sean columnas un segundo en el botón que aparece a la izquierda van a tener la opción de identificar que tengan una sola columna tres columnas o secciones más específicas donde tengan mayor disposición de distintos contenidos de diferentes formas como que igualmente esos contenidos que ya estaban se pueden ir arrastrando y moviendo a las distintas columnas que vayan creando y va a tener otra posibilidad de de layout en en su site en su sharepoint site pues sí ahora mismo como esto está privado no me va a dejar un segundo por aquí sí no me va a dejar como está construido desde teams y en teams está creado completamente privado no me va a dejar crear o asignar miembros voy a intentar nuevamente crear un otro sharepoint a ver si por fin me deja me voy a crear un communication site vamos a decir que sea un diseño de showcase y sharepoint este sí me lo está dejando construir y vamos a decir que tenga una descripción de conociendo a profundidad el language va a ser no me lo deja seleccionar no usualmente lo deja ver distintos idiomas comenzando con english vamos a dejarlo así vamos a crear el communication site y ven que se comienza a popular con un contenido tanto texto información que ya estaba creado o determinado por sharepoint como ven está la opción del menú principal donde están los botones que de alguna forma son los mismos que se podían ver desde el team site en este caso home document pages y site content adicionalmente está la opción de share donde me deja asignar los distintos miembros y los distintos roles que pueden tener sharepoint o que tengan miembros específicos o visitantes si notan cada uno de estos roles tiene distintos privilegios un owner va a tener la posibilidad de editar borrar agregar o eliminar contenido dentro de un sharepoint específico adicionalmente site members pueden hacer varias modificaciones como por ejemplo agregar news posts o blog posts y site visitors solamente van a poder revisar qué es lo que está disponible es decir no van a poder hacer ningún cambio y para esto es buscando a otras personas yo voy a tratar de buscar a la profesora Carmen Pacheco le puedo decir que que tenga un rol de full control y al momento de hacer la invitación puedo crear un email o a ella le va a llegar un email o en este caso no le va a llegar un email sin embargo le va a aparecer que ella tiene disponible ahora dentro de dentro de al acceder sharepoint ella va a tener dentro de estos los sharepoints que tenga va a tener ahora disponible el de conociendo a sharepoint y como vimos pueden también hacer distintas funciones como hacer editar el contenido que está ejemplo cambiar las imágenes simplemente diciéndole que en vez de dos columnas o dos layers tenga one layer y tenga o sea solamente titles que sean hero banners o hero pages hero banners también se le pueden agregar galerías en la misma medida en la que tengan contenido visual como video también pueden incluir galerías de videos o galería de enlaces y similarmente a los team sharepoint pueden agregar o activar la opción de comment cuando vayan a crear un comentario también pueden hacer taggear o hacer mention de otros usuarios dentro de ese sharepoint simplemente colocando el app y buscando el nombre en este caso voy a buscar el nombre de la profesora Carmen Pacheco y ya va a aparecer esa opción de mention pueden escribir un comentario y pueden hacer la publicación pero vamos a dejar muy bien hasta ahora alguna pregunta sobre sharepoint al momento no tenemos ninguna pregunta en el chat pero pueden comentarla si alguno de los participantes puede poseer alguna pregunta como les he estado tratando de explicar no necesariamente estos sharepoints tienen que ser específicos para algo organizacional o empresarial pueden utilizar sus sharepoints como ova o objetos virtuales de aprendizaje donde van agregando contenido específico de un curso o de una materia y cada semestre simplemente van agregando o quitando miembros ejemplo ahora mismo está la profesora Carmen Pacheco pero ustedes podrían decir al momento de ya tener los miembros asignados y hacer un cambio de semestre y tener nuevos estudiantes simplemente le pueden dar a remove y ya esas personas no van a tener acceso a ese sharepoint va también depender de saben de si necesitan crear nuevos sharepoints porque tienen nuevos contenidos o nuevos cursos pueden hacerlo de igual forma hay alguna pregunta déjame revisar el chat si nos comentan Marisol nos pregunta si se puede compartir fuera de la organización es decir personas específicas que no pertenecen a la organización en tienda UPR sí sí y no va a depender de las configuraciones del departamento de IT de cada organización por lo menos estos sharepoints que están creados dentro del sistema UPR solamente están disponibles para estudiantes UPR o personal UPR cualquier persona que tenga acceso a una cuenta UPR.edu ¿te pude responder? gracias por el momento no hay otra pregunta entiendo que sí pero nos pueden dejar saber ya sea habilitando el micrófono o por el chat si hay alguna otra pregunta gracias profesor gracias por la pregunta Marisol Marisol por aquí con esto de cómo se comparte aunque los correos de los estudiantes tienen el dominio UPR.edu pero entiendo que todavía están en la plataforma de Gmail ¿eso tiene algún problema en términos de cómo se comparte o por inaccesible están? no pueden acceder por los momentos yo tenía acceso a características de Microsoft y de Google sin ningún problema pero por lo menos este año ya tuve el cambio a Microsoft pero sí o sea sí lo pueden hacer esas personas que todavía no han tenido acceso no han tenido ese cambio de Google o de Google Workspaces a Microsoft Office 365 pueden navegar dentro del SharePoint o OneDrive o Teams de sí igualmente no sé si también han tenido la posibilidad de proveer o dar clases desde Teams esos estudiantes que posiblemente aún tengan esas cuentas de Google tienen acceso a Teams entonces es para que sepan que sí sí pueden acceder a pesar de que aún tengan su cuenta en Gmail gracias a la orden ok voy a seguir ahora con la presentación tenemos un segundo tenemos un comentario en el chat el doctor Edwin nos dice que en ocasiones hay profesores que si acceden con Gmail accounts no tienen todas las capacidades o funcionalidades en Microsoft Teams ok sí definitivamente eso es correcto muchas veces cuando están desde Teams revisando la opción de chat no está disponible hay otra opción en la que los profesores por lo menos desde Teams pueden decirles pueden hacer que Teams reconozca a esos estudiantes y les provea un rol en cada meeting y así podrían tener la opción de revisar el chat o de ejemplo agregar emojis emociones o emociones a los Teams o inclusive en las reuniones virtuales eso sí va a depender también de roles que puedan asignar los profesores a esos eventos o a esos Teams a esos distintos estudiantes ok voy a presentar ok muy bien OneDrive es otra de las aplicaciones de Microsoft Teams similarmente de Microsoft Office 365 y similarmente a lo que ofrece Google con Google Drive OneDrive es este espacio en la nube donde usuarios pueden compartir agregar subir borrar editar de forma limitada editar de forma limitada distintos archivos o múltiples archivos actualmente disculpe anteriormente se llamaba SkyDrive para usuarios con cuentas personales o cuentas individuales es decir cuentas que no son UPR o .edu por ejemplo tienen 5 GB gratuitos para subir contenido subir archivos que pueden ser archivos desde el teléfono o desde sus computadoras o desde tablets y también desde la computadora y por lo menos en el espacio UPR tenemos 1024 GB de espacio es decir no tenemos espacio ilimitado para subir documentos similarmente a lo que ocurría en Google Drive entiendo que por lo menos yo podía ver en Google Drive en mi storage el storage disponible y decía ilimitado pero en otra oportunidad llegué a ver que si había un límite pero por lo menos en lo que tiene que ver con OneDrive hay un límite de 1024 GB vamos a conocer ahora OneDrive desde el navegador ok pues recuerden que cuando entran al App Launcher está la opción también de entrar a OneDrive que es esto que estoy haciendo ahora mismo y tiene un interfaz similar al de SharePoint pero con fusiones más específicas en lo que tiene que ver con el manejo de documentos vamos a ver que está el sidebar en donde tenemos Mi Files o My Files disculpen archivos recientes que sean los documentos o archivos que se estén utilizando de forma más reciente documentos compartidos ejemplo documentos que se hayan creado dentro de un SharePoint el cual tengan acceso está la opción por ejemplo cuando yo le doy Share está la opción de ver Share with you y Share by you cuáles son los documentos que yo he compartido con otras personas u otros Teams por lo menos esto fue un video que compartí en una reunión de Microsoft Teams y se ve guardado se guarda automáticamente en el OneDrive y esto cuenta también como espacio déjame un segundo como bien les estaba diciendo es cuestión de hay un límite de espacio pero pueden subir distintos tipos de archivos videos programas ejemplo otras aplicaciones .exe las pueden subir por allí a pesar de que tengan esa probabilidad de seguridad pero las pueden almacenar allí para poder descargarlas en otro desde otra computadora en ese caso que es lo que tendrían que hacer cuando entren a a su OneDrive desde otra computadora tienen que acceder a con las mismas credenciales y lo pueden descargar adicionalmente está la opción de Recycle Beam donde pueden ver cuáles son esos documentos que se están borrando pueden es decir que se borran por completo para tener más espacio o los pueden restaurar que es al seleccionarlos los pueden dar a la opción de Restore y se regresan a esos folders que ese folder en el cual estaba originalmente adicionalmente van a poder ver Share Libraries estos Share Libraries son los espacios de otros SharePoint donde se están compartiendo archivos si ustedes hacen cambios en estos archivos por supuesto se van a ver reflejados de forma general es decir si si alguien borra que se van a ver Gracias por ver el video.